La banda de Providencia de San Estadisnao, que fue la que se presentó, la banda de Yopal, la banda de Nuevo Colón, la banda de Becerril, la banda de San Pablo y la banda de Barranca Bermeja. Doctor José Salvador Montañez, nuestro presidente del Honorable Consejo Municipal y todos los honorables consejales que nos acompañan esta noche, gracias por su colaboración. Démosle la bienvenida a San Pablo, sur de Bolívar, con un aplauso bien grande de esta región de nuestro país. Cristi García es solicitado aquí en el escenario. La Policía Nacional, nuestro agradecimiento al Ejército Nacional, como también a todos los medios de comunicación. El concierto con la banda de Estados Unidos se está realizando en este momento en el Paipa Hotel y Centro de Convenciones. Esta mañana se hizo de manera espectacular aquí en ese desfile que todos recordaremos por siempre. Hermoso ese desfile de esta mañana. Y también se presentó en la Iglesia San Ignacio, con ocasión de la apertura de la nueva emisora de la Gobernación del Departamento de Boyacá. Allí el señor Gobernador los condecoró con Ruana y así estuvieron todo el tiempo, excepto en el Centro de Convenciones, que allá se están con Smoky. Pero fue un gesto muy lindo. Es más, interpretaron la Ruana esta mañana, dejándoles el legado de regalo a la banda de los Estados Unidos. Continuamos, doctor Jorge Eliezer Castellanos. Está en el escenario la banda municipal de San Pablo, Bolívar. Está dirigida a esta agrupación por Silvo Silvio, Doria Fernández. Ellos, en razón a la modalidad, a la categoría, quieren traer una obra desde Montería. Se llama Soy Penallero, un porro paliteado, de Primo a Patermina, con arreglos de Silvio Doria. El aplauso para esta agrupación batística de San Pablo, Departamento de Bolívar. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.